vamos a merendar un poquito a ver qué hacéis en el sofá hombre por dios los dos fuera los dos hombre hombre estaría bueno no 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 hombre a ver voy a cenar yo algo yo estoy jugando yo voy a comerme algo hombre un poco de mortadera con aceitunas buenísimo tiene un poco de pan buenísimo un poquito de agua un poquito solo ahí tienes mortadela mortadela muy bien mortadela mortadela muy bien bueno ya está dejadme vosotros tienes vuestra comida allí hombre voy a comer un poco de salchichón un poquito de pan vosotros ya habéis comido está buenísima está buenísimo esto no, déjame aquí no pongáisme, no me pongáis a la pena hombre por dios bueno espera un momento eh quería poner la cocina con más agua no lo toquéis, no lo toquéis, vale no toquéis nada no lo toquéis ahora os traigo algo, vale no lo toquéis, no lo toquéis no lo toquéis no, estoy bien educado no lo toquéis no lo toquéis bueno, os voy a dar un tocito me duele un montón a tripáis me está entrando un sueño voy a dormir pero no lo toquéis bien, en un rato voy a dormir no toquéis nada no toquéis nada, por dios no toquéis nada vale Max? hay que mal me encuentro no os pongáis esa caela voy a dejar un rato pero no os comáis eso que os coméis a vosotros hay que mal me encuentro 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 hay ay 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 mis niños es que no me encuentro bien no, no me van a dejarme no, 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 no comáis la comida, vale? ah 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 ay ay tengo frío, ay que frío tengo ay no, voy bien, luego os deis de tener a vosotros, vale? que tengo frío, ay que frío tengo ay 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 voy a coger una mantita yo, voy a coger una mantita voy a coger una mantita de verdad, voy a dejar la gafa así también Max, vigila esa bombón, Max, cariño, que no me encuentro bien, ¿vale? Sube, ven, no me encuentro bien, ¿vale? Vigila esa bombón, tú, y no toques la comida, luego yo y algo, que es mi cena, no tengo más comida Y me duele mucho la tripa, pero no toques la comida, ¿eh? No la toquéis, bombón, muy bien Ay, ay, estoy muy mayor ya, me duele mucho, no me encuentro bien, chicos Me he dormido un rato, bueno, otro poquito, no me despertéis, ¿vale? Si viene alguien, ay, bueno, tenéis que contestar con los mensajes Ay, chicos, que no me encuentro bien, ¿verdad? Ay, ay, así me he dormido, ¿verdad? Bueno Que no me encuentro bien más, déjame, vigila a bombón, que no se coma la comida, por Dios Joder Ahora damos una vuelta, cariño, ahora damos una vuelta Vigila a bombón, no comáis la comida, ¿vale? Ay, sí, que no me encuentro bien, cariño, no, no Ay, que no me encuentro bien más Vigila a bombón, no se lo coma, ¿vale? No se coma mi comida, que no tengo nada más en la nevera Tengo que ir a comprar Que no se lo coma, voy Ah, que tengo todo lo que hace tremendo, de verdad Ay, ay, ay Que no se lo coma nadie, ¿vale? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha comido la cena? Ven aquí, mi amor. ¿Qué ha pasado? ¿Y mi cena? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está la cena? Muy mal, Max. Esto no es así, de verdad.